que divertida es mi piscina de bolas de colores a la pipa pero qué piscina de bolas tan chula te has preparado pues no es para mí no es para ti no os lo cuento esto se lo he preparado a mi hámster vas a sacar al hámster a tu piscina de bolas sí le voy a traer a la piscina de bolas para que juegue y se divierta un montón queréis que os lo enseñe todo porque es muy divertido claro pepa a ver a ver cuéntanos qué tiene que hacer tu hámster pues mirad si mi hámster quiere ir a la piscina de bolas tendrá que bajar por tres toboganes aquí los tenemos son tres toboganes de troncos de árbol 1 2 y 3 y después del tercer tobogán entonces sí podrá ir a la piscina de bolas y divertirse mucho pero mirad mirad 1 2 3 y de aquí pumba tendrá que saltar hasta la piscina de bolas queréis que vaya a por mi hámster y lo probemos claro pues mirad aquí está mi hámster venga hámster no no te des la vuelta va no te asustes que tú puedes venga venga que tú puedes saber a ver está un poco asustadito hámster tú puedes venga tienes que bajar muy bien así a ver ay 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 cómo se caigan los troncos no no que no te vas a caer hámster tranquilo mirad ya está en el segundo escalón de mi tobogán ay qué bonito eres hámster te gusta verdad que te haga juegos ay ay qué bonito me ha hecho un mimito venga ahora por el tercero que ya es el último ay 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 uuuu qué susto creía que se caía y lo has hecho muy bien hámster fenomenal ya estás casi 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 en la piscina de bolas venga que ahora tienes que dar un pequeño saltito muy bien así 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 a ver a ver a ver a ver toma y cuántas bolas pipa pero esto es divertidísimo si el hámster está paseando y divide en cuando se va encontrando con pipas que yo le he puesto pipas para que se lo pase mucho mejor y le gustó mucho más esta piscina entonces es una piscina de bolas y pipas si eso es una piscina de bolas y pipas mirad como el hámster coge las pelotitas pero bueno qué bonito está caminando encima de las bolas de colores pipa has visto si es que es un hámster que sabe hacer muchas cosas mirad mirad pero bueno qué pasada hay que se quiere salir no no se quiere salir es que le gusta mucho trepar los sitios y hay qué bonito eres hámster te gusta esto que te he montado verdad yo creo que sí pepa que le está encantando hay que se sale que se sale ay 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 pepa ahora sí que sí se te va a salir eh hay hámster pero dónde vas me parece que se ha cansado ya se quiere ir bueno pues nada hámster puedes explorar un poquito por aquí fuera y después ya te tendré que volver a meter en tu casita eh pero no te pierdas hámster eh que tú corres mucho y si te pierdes te echaré mucho de menos que bien me lo he pasado con él no te pierdas no te pierdas no te pierdas